¡Alto! En el lugar de mi corazón Amores con antes Voy a dar en donde cambias con las puestas Búsqueme en el sitio ayer, donde me voy a esperar Con las velas encendidas, a mí yo te voy a dar Y al lado voy a quitar, entregar el amor a dormir Y otra vez, sí I got a picture of my head, call me again Baby, 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 something's overpond It's gonna be, baby, baby, something's in my heart ¿De qué estáis? I got a picture of my head, call me again Amor te conviento que voy a cambiar a ti Ya tienes que ir y que no soy un parí Y ya tienes que ir sin que no vas a ser feliz Tu vas a ir ¡Bravo! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Aplausos! ¡Buenos, buenos, buenos!